Pero no, porque se transmite simultáneamente en AM y en FM. En AM en Radio Noir, y en FM, y en FM, y también a través de Internet. Y ya vamos a la E. Es una comunicación para que las dos estaciones de FM y FM le ajusten sus tiempos comerciales. Y cuando ya las dos están listas, MIRM Comunicaciones presenta Enfoque, segunda edición, con Adriana Pérez Cañego desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Enfoque pone las cosas en claro ¿Cómo están, señores y señores? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a la segunda edición de Enfoque. Les saludamos con un enorme gusto, como siempre, y bueno, especialmente después de las vacaciones, pues viene uno con más, pues más ganas, ¿verdad? Digámosle así. Agradezco enormemente a mis compañeras Josefina, Claudia Herrera y Karina Analda que hayan estado con ustedes en estos días de mi ausencia por las vacaciones. Pero ya estamos aquí de regreso y aunque, pues vacaciones entre comillas, porque las noticias no descansan y la constancia informativa, pues no se ve. Y por lo mismo, pues hemos preparado para el día de hoy información y entrevistas relacionadas, pues a los hechos ocurridos en las últimas horas y junto con ello también, pues lo que se va acumulando en los próximos minutos y muchas de las noticias tienen que ver a nivel nacional, pues con cuestiones legales. Esta revisión de la Suprema Corte sobre las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regresa al tema para revisar las reformas constitucionales de dos estados, de Baja California Sur y de San Luis Potosí, que establecen el derecho a la vida desde la concepción. Y tendremos a un especialista para que nos ponga las cosas en claro sobre qué es lo que discute la Suprema Corte y la trascendencia de lo que se decida ahí en las próximas horas o en los próximos días. Es algo de lo que a nivel nacional podemos considerar de lo más relevante junto con los lamentables hechos de sangre ocurridos en algunos estados de la República Mexicana y otras cosas que están pasando en nuestro país y en otras partes del mundo. Ya escucharon ustedes y así lo hemos venido anunciando que hoy la segunda edición de Enfoque se transmite desde el mero corazón, de verdad estoy emocionada, de transmitir desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el escenario del auditorio y aquí frente a mí tengo una buena cantidad de jóvenes, algunos se han tenido que ir a sus clases, otros han conseguido permanecer con nosotros porque hace algunas horas he tenido una conversación con ellas que ha sido, créanme, de lo más enriquecedor. En lo personal soy yo la agradecida por la invitación a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son 7.500 alumnos en el sistema escolarizado, también está el sistema abierto, de posgrado, la importante planta docente y un festejo importante para la universidad y esta facultad y con motivo de este festejo pues están invitando a diversos comunicadores, periodistas y personas relacionadas con los medios de comunicación. Hoy me ha tocado conversar con jóvenes y también con algunos maestros de la carrera de ciencias de la comunicación, entonces imagínense lo enriquecedor que ha sido para mí el escucharlos, sus inquietudes, sus comentarios y a la vez, bueno, pues ellos también aclarando algunas dudas sobre lo que es el trabajo periodístico. Entonces estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana esta segunda edición de enfoque en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos una entrevista más adelante pues con Claudia Bodet, que es jefa de la División de Estudios Profesionales y con Arturo Guillermo Rodríguez, que es el coordinador de Ciencias de la Comunicación aquí en la UNAM. www.enfoquenoticias.com.mx está a sus órdenes también para estar en contacto, para que pues a través de esta dirección nos envíen sus comentarios, sus inquietudes y también para que nos escuchen a través de www.enfoquenoticias.com.mx en las diversas frecuencias en la República Mexicana, en AM y en FM, o su BlackBerry o su iPhone. No hay pretexto pues para que no estemos en contacto en este lunes 27, 26, 26 gracias, 26 de septiembre del año 2011, Planeta Tierra, con los pies en la Tierra. Vamos comenzando con un resumen de lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!